El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte aplazó este jueves el inicio del juicio de fondo contra tres acusados de rociar ácido del diablo a una mujer en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Tomás Brito, Eury Rosario y José Manuel Paulino, este último acusado de ser el autor intelectual del hecho, guardan prisión preventiva tras rociar ácido del diablo a su Lilda Mercedes y a su hija menor. El licenciado Francisco Rodríguez, a su salida del tribunal, manifestó. El proceso se le sigue a nuestro representado José Manuel Paulino. En el día de hoy fue aplazada tanto el juicio como una revisión oficiosa que tenía, debido a que el abogado de los querellantes tenía otros compromisos en otro tribunal y envió un abogado a fines de informar esa situación. La revisión obligatoria se aplazó para el próximo 24, el próximo jueves, y la audiencia o juicio de fondo se aplazó para el 27 de noviembre. Han sido acusados, y por eso se le va a conocer el juicio, de supuestamente haber rociado un líquido ácido del diablo a una señora. En el caso de nuestro representado no está acusado de eso, sino de supuestamente ser quien planificó esto. Cuestión es que nosotros estábamos desde el principio en la disposición de probar que no fue así, que nuestro representado no tuvo nada que ver con esos hechos. Recordamos que este hecho ocurrió en la calle Sánchez, esquina Salcedo, donde la víctima se desplazaba a bordo de una pasola y fue interceptada por los agresores que le rociaron el denominado líquido. Para NTN, su noticia regional, Joanny Paulina.